Hola que tal, buenas tardes, por medio del siguiente video me permito hacer la explicación formal de como vamos a utilizar la máquina, en este caso la aplicación en concreto para usted es la dosificación de parafina para fabricar velas, aquí tenemos parafina en su estado sólido entonces que es lo que vamos a hacer, la vamos a fundir y una vez que la fundamos vamos a hacer, a inyectarle aire, de tal manera de que tengamos como que un subproducto o tenga otra consistencia física y bueno, finalmente esto es lo que vamos a utilizar que es lo que vamos a poner, tenemos un estufón, quítelo, quítelo vamos a poner el estufón, la olla o tráigasela para acá tenemos aquí una olla normal y se la va a hacer si nosotros fundimos esta cera se va a hacer líquido, literal así como una veladora que está encendido está aguadita, pero en este caso vamos a explicar más o menos en qué tipo de revoluciones y en cuánto tiempo obtenemos el subproducto que nosotros queramos tenemos ahí el estufón que lo encendemos mientras y vamos a dejar un poquito por si tengamos ahorita que bajar la temperatura entonces esto lo vamos a poner ahí en esa olla lo ponemos subele más y lo vamos a mover con mucho cuidado vamos a mantenernos con este residuo por si tenemos que bajarle la temperatura y más tarde explico por qué esta explicación es para que vean cómo son las variables iniciales para efectos prácticos tenemos un taladro con una aspa para agitar pintura es lo que vamos a utilizar para tener una mezcla homogénea vamos a dejar que se funda un poco y partimos para todo lo demás por favor revisa el siguiente video de la serie